¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la reunión del proyecto COVID-19 del CONACYD y la UAM. Hoy que es día lunes 9 de noviembre, 8 de la mañana, vamos a dar inicio con la reunión. Bienvenidos Mike, bienvenidos Josué, bienvenido Aarón. Vamos a grabar la sesión para que quienes no pudieron estar la puedan ver posteriormente. Bien, les voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo la minuta. Entonces, ustedes me indican si se ve la pantalla, por favor. Ahí está. Sí, Doc, sí se ve. Gracias. Bueno, entonces, miren, bueno, hoy que es día 9 de noviembre, 8 de la mañana, vamos a ver lo de la lista de asistencia. Primero aquí está el buen Aarón. Aquí está un servidor. Está aquí también el buen Mike. Y está el buen Josué también. Ok. Si alguien más se integra, ahorita lo anotamos. Después de lo de la asistencia, vamos a irle dando seguimiento a la minuta anterior, a comentar algunos aspectos administrativos técnicos, asignación de actividades y asuntos generales. Miren, les comparto, ha sido esto todo una situación, ¿verdad? Lo de la adquisición de los equipos, porque resulta ser que por el tema de la pandemia están agotados. Entonces, me hablaron el día viernes, el 6 de noviembre, para decirme que si se autorizaba el cambio de la computadora, se había pedido primero una P53, una Lenovo, pero no hay ahorita en el mercado, está agotada. Entonces, nos proponen una P52S. Lo comenté con David Ibarra y vimos las características del equipo y son muy similares. Por ahí cambia alguna cosita, pero en términos generales es prácticamente lo mismo. Entonces, ya se autorizó esa modificación. Esta P52 sí está disponible y prácticamente está de entrega inmediata. Entonces, bastaría que la universidad hiciera la compra para que se pudiera disponer prácticamente en tiempo real de la computadora. Entonces, eso pues le voy a seguir dando seguimiento, porque pues tenemos nada más el mes de noviembre para terminar de ejercer los recursos, dado que se acaba el año fiscal y bueno, se tiene que hacer ahí un corte. Ahora, en lo de Hugin Expert, ya tenemos la cotización para la licencia por parte directamente de esa empresa y en ella, en una carta que nos enviaron manifiestan, bueno, que son distribuidores exclusivos aquí en México. Por lo tanto, pues nada más ellos podrían vendernos esa licencia, ¿verdad? Entonces, ahorita me comentaban que el procedimiento para la adquisición del software es que la universidad va a comprar los dólares que cuesta esa licencia para hacerle un depósito a la compañía y se tiene que hacer una retención de impuestos aquí en México. Entonces, la universidad va a retener un cierto porcentaje. Ese porcentaje es el que se va a declarar hacienda por la adquisición en virtud de que como es en el extranjero, pues no se van a pagar impuestos de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita igual estoy con el seguimiento. Esto apenas el viernes lo estuve viendo con la gente de ahí de rectoría y yo espero que hoy reanudemos las pláticas. Bueno, ese es el segundo aspecto. En el tercero, Mike, ya, bueno, ya habíamos tenido la idea, ¿verdad? De interactuar directamente con DELF para, pues, hacer las actividades más técnicas del proyecto. Tuvimos una reunión con, precisamente, con Miguel Ángel Mendoza y el doctor Osvaldo Morales. Vamos a ponerle aquí el martes 27 de octubre. Ajá. Entonces, como resultado de esa reunión, quedamos que un servidor iba a investigar cuáles iban a ser los términos para poder llevar a cabo esa interacción. Me contestaron los de la secretaría, Mike, y lo pongo aquí en pantalla. Este es el correo que a mí me hicieron llegar. Entonces, dice aquí, buenas tardes, doctor David. Le comento que me apoyaron mis compañeros para manejar este rubro. Yo le estaba preguntando ahí cuáles eran las características para llevar a cabo los servicios externos especializados. Y, básicamente, me copió este artículo de la convocatoria, ¿no? Que dice que los servicios externos especializados a terceros nacionales o extranjeros se pueden llevar a cabo siempre y cuando estén plenamente justificados por su relación con el proyecto. Se lleven a cabo por profesionistas que demuestren experiencia y cuenten con las credenciales o certificaciones requeridas para llevar a cabo el servicio. Bueno, eso es natural, ¿verdad? Se tiene que contratar a alguien que sepa de los temas que se van a desarrollar en el proyecto y que no represente ningún conflicto de interés con el sujeto de apoyo o cualquiera de los responsables y representantes del proyecto ante el CONACYT. Entonces, aquí habla de que no sean personas, que sean familiares o que tengan algún negocio que puedan afectar el desempeño imparcial de los servicios. O que cuenten con algún impedimento derivado de alguna sanción emitida por autoridad de carácter administrativo. Ahora, este rubro podrá ser financiado por un monto máximo del 30% del costo total del proyecto. Ese requisito ya lo teníamos cubierto desde que se solicitaron los recursos a CONACYT porque el monto que pedimos para el rubro de servicios externos especializados fue precisamente del 30%. Entonces, esta parte queda cubierta. Antes de comentar algo, termino de leer la comunicación. Yo le preguntaba, lo que está en azul es lo que yo pregunté y ella me contesta en negro. Yo le pregunté, le dije, ya estamos en pláticas con gente de México y entonces me dice que en el caso de nacionales, simplemente hay que hacer alusión a estos términos de arriba del convenio. O sea, una emisión de un recibo de honorarios y se acabó. Ahora, si se trata mejor este asunto con honorarios o con factura, me dijo que es mejor un recibo de honorarios. Entonces, sería como los servicios especializados de un consultor que emitiera directamente un recibo de honorarios. Yo le preguntaba que qué requisitos se tenían que cumplir para vender el servicio. Y bueno, me alude nuevamente al artículo de aquí arriba, donde dice que son profesionistas que demuestran experiencia y cuenten con las credenciales o certificaciones requeridas para llevar a cabo el servicio. Y de nuevo, aquí me hace alusión a lo de arriba, ¿verdad? En cuanto a que si puede ser o no una persona física o moral, o sea, una empresa o un individuo, me dijo que no había problema, que podía ser cualquiera, pero privilegiando el recibo de honorarios. Por lo tanto, yo veo más viable que sea una persona física, ¿verdad? Porque una persona moral, o sea, una empresa emite facturas y una persona física emite recibo de honorarios. Entonces, le preguntaría en este momento a Mike, ¿cómo ve esta situación, Mike? No sé si te llegó este correo en su momento, Mike. Sí, Doc. Si es una persona física con actividad empresarial que genera facturas. Podría ser también, podría ser, sí. Aunque aquí, bueno, manejan el tema de los honorarios, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo creo que eso se podría librar. Una persona física con actividad empresarial ya tiene su RFC de la empresa que maneja y con eso se puede hacer la declaración de impuestos. Sí. Sí. Y de lo demás, Mike, con respecto a lo que estuvimos platicando la vez anterior, ¿cómo lo vieron? O no sé si lo comentaste con el doctor Osvaldo. Este, ya muy poco. Básicamente tenemos que ya quedar bien de acuerdo que es software. Ajá. Para empezar a hacer las... Ok. Entonces, propongo, bueno, ya que conocemos esta información, propongo lo siguiente. Este, este, ¿se programará una nueva reunión? Sí, sería de que ya, pues allá ustedes en México vean bien que es software y que cómo va a estar bien la arquitectura de la red. Exacto. Y sí, este, para darle seguimiento al tema. Aquí, este, sí me dijeron que la licencia nada más se puede usar en la UAM con un dominio interno. Lo que habíamos comentado. Exacto. La, no, sí, no, no, no se podría instalar en un equipo externo a la universidad. Por ejemplo, en DELF, ¿no? Para que tú lo estuvieras usando y eso, no se podría instalar. Otra de las cuestiones es que, bueno, también ahí me preguntaron en cuanto a la licencia que si era renovable, era vitalicia o cada año se tenía que comprar una nueva suscripción. Yo les dije que eran de un año, pero que, bueno, para ese entonces, pues ya se había acabado el proyecto. Entonces, que no había ningún problema si se renovaba o no. Entonces, eso es con respecto a lo del software, lo que me comentaron, Mike. Entonces, nos organizamos, Mike, para hacer una nueva reunión. Si mal no recuerdo, ese día, martes, la tuvimos a las 10 de la mañana. Ya no me acuerdo la hora. Sí, exacto. Sí, ¿verdad? Para que a ustedes los pesquen por la tarde y a nosotros aquí en la mañana. Terminando la junta, nos escribimos, Mike, y ya nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Ok, don. Órale, pues, ya está. Gracias. Bueno. Bueno, lo de la Secretaría de Salud, siguen creciendo los casos. Ahorita sí ya está México a punto de llegar al millón de contagios acumulados, ¿verdad? Porque en activo, pues, quizás haya el 10% de eso, quizás haya unos 100 mil o 50 mil. Pero ya las cifras ya están pegándole peligrosamente al millón. Bueno, entonces, la Secretaría, pues, sigue diariamente publicando esa información. Es con lo que vamos a trabajar, que es lo oficial. Hay, por ahí, noticias y eso que hablan de que hay más y tal, pero, pues, no nos podemos basar en especulaciones, simplemente en los datos oficiales. Y, bueno, pues, yo he estado monitoreando la página de la Secretaría y ahí van creciendo día a día los casos, ¿no? Inclusive ahorita en México se habla de un rebrote ya en varios estados del norte, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, etc. Me imagino que es por la cercanía que tienen con Estados Unidos, que ya también están sufriendo un rebrote, ¿no? Me llamó la atención escuchar de algunos estados como Aguascalientes, Querétaro, la Ciudad de México, que son de los estados más ricos del país, ¿verdad? Son los que tienen mayor PIB, que aportan mayor PIB al país. No sé si por el hecho mismo de la actividad económica se hayan presentado estos brotes nuevos de contagios, pero, bueno, el punto está en que ellos también están teniendo ahorita semáforos ya en rojo, ¿no? En fin, ahora, con respecto a la actividad de la publicación del manual, este, José, bueno, ya ves que aquí voy a actualizar esta información. Se recibieron viernes 20, y fue el 6 de noviembre del 2020, cotizaciones adicionales, le voy a poner. Cotizaciones. Vamos a hacer aquí esto. Adicionales. Adicionales. De proveedores. Ok. De la universidad. Proponen menores costos. Pero también con un alcance reducido. En colaboración con Josué, se le dará seguimiento. Este, Josué, buenos días. Bueno, ya ves que estuvimos interactuando el viernes, ¿verdad, este, Josué? Sí, Doc, así es. Ya no sé en qué quedó el asunto. No, no he podido platicar con Pati, de América, pero hoy voy a hablar con ella por el tema de la feria. Ah, pues sí. Y hoy platico con ella, a ver qué, a ver qué, a qué acuerdo llegamos. Ok. Ok, me parece, me parece, me parece excelente. Bueno, ahorita, este, básicamente la situación pues está tal cual la dejamos el viernes, ¿verdad? Hay unos nuevos proveedores que ya le han trabajado a la universidad y, bueno, pues ofrecen, ofrecen ya, digamos, ciertas características que ya la universidad tiene caladas, ¿no? La impresión en papel de cierto tipo, etc. Pero el detalle es que ellos nada más, de momento, están cotizando la pura impresión de las, de los ejemplares. No están cotizando el diseño. Era lo... No se escucha, Doc. Para que tengamos el diseño, por un lado, y por otro lado tengamos también la impresión de los ejemplares. Entonces, un proveedor que nos dé ambas características para que podamos imprimir nuestros manuales con esas, con esas circunstancias, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí aprovechando que se integró, este, Aarón, de la revisión de la literatura, Aarón, no sé si, si haya habido alguna, alguna novedad o, o cómo va ese tema. Este, sí, Doc. Pues, básicamente, los artículos que he revisado de pandemias, tanto del Ébola como del SIDA, el siglo pasado, manejan generalmente inferencia bayesiana. Entonces, hay algunos que manejan no solo variables, este, digamos, en cuanto a la parte de salud, sino socioeconómicas también. Entonces, ahí yo creo que habría que definir qué tanto sería el alcance de las variables, y también por la cuestión del tiempo, ¿no? Que probablemente no podamos incluir muchas variables por la cuestión del tiempo. Este, pero, pues, sí, básicamente es eso lo que he estado revisando. Hacen, pues, en lo que vamos a nosotros a manejar, inferencias bayesiana. Me parece muy bien. Lo voy a poner aquí. Entonces, este, sí, de hecho, esta semana tengo yo que mandar una, una carta al CONACYD. Sí, me voy a poner de acuerdo con la, con la gente de la rectoría para poder solicitar una prórroga, porque, en teoría, el 30 de noviembre, pues, ya tendríamos que estar entregando todo. Pero, bueno, por los tiempos y, y, y cómo se ha venido presentando esto, pues, no, no va a ser posible. La máxima prórroga que se puede pedir es hasta el día 15 de enero, lo que nos daría un par de meses. Claro, se presentan aquí las vacaciones de, de diciembre y todo, ¿no? Pero digamos que ya con el equipo y con los datos, ya, ya se pueden, y el software, ya se puede empezar a trabajar. También por eso va a ser muy importante la reunión que tengamos con Mike, para, para definir alcances y todo, y ver qué podemos hacer de aquí a, a esas fechas que nos están marcando como, como fechas límite. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eh, aquí está. Bueno, esto se, se mantiene. Dale seguimiento. Miren, la, la próxima, la próxima vez que nos vamos a reunir, hoy es día 9, ¿verdad? Ok. En 15 días estamos hablando del, a ver, nos vamos a ver. El día 23, entonces vamos a ponerle aquí 23, todo, todo lo voy a actualizar aquí. Entonces, bueno, le, le voy a seguir dando seguimiento a esto, igual con los datos de la Secretaría de Salud. Eh, Aarón y David, nuevamente ahí, ahí, este, gracias Aarón, les pido que, que sigamos con la, porque eventualmente hay que integrar todo. Con David y Josué, también para el 23, nos vamos a, a comprometer para ver esto de, de la publicación del manual de usuario. Y vamos a ponerle, bueno, esta hoy mismo se las envío, 9 de noviembre el video. Y ya le actualizo aquí la, la, la liga de la, de dónde va a quedar el, el video. Le ponemos aquí que el, el día 23, a las, a las 8 am, es la, es la próxima, este, la próxima reunión. De acuerdo. Bueno. Eh, prácticamente ya, ya para ir, este, terminando. Eh, aquí está. Tocayo, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, ya, ya estamos prácticamente, este, concluyendo. Pero ha quedado grabado el, el, el video de la reunión para que le eches un ojo. Sí, perdón, es que te vienes. No te preocupes. Sí, sí, no, me avisaste, tranquilo. No, no, no pasa nada. Bueno, no sé, jóvenes, si hay algún, algún asunto adicional que desean que comentemos de una vez. Y si no hay, pues entonces, eh, agradecerles a todos su presencia. Y, este, y bueno, vamos a seguirle dando seguimiento a las, a las actividades. Yo les voy a mandar por WhatsApp, eh, la minuta de hoy. Eh, y la liga de, del video para que lo tengan ahí en sus récords. Y, eh, y bueno, vamos a seguir interactuando por ese medio. Ya, si no se ofrece nada en el Inter, nos veríamos en la próxima reunión de hoy en 15. Eh, a finales de, del mes de noviembre. Eh, si no hay más comentarios, pues, de nuevo agradecerles a todos. Y desearles que tengan un excelente inicio de semana. Vale, hasta luego. Cuídense mucho. A todos. Muy bien, saludos. Dale, gracias a todos. Bye. Bye. Muchas gracias. Bye. Bye.